Ustedes saben que yo soy un obsesivo, un freak con la literatura, me encanta saberlo todo sobre los libros, por eso investigo y trato de hacer los análisis más profundos que pueda. También me gusta hacer listas de reproducción sobre las canciones que inspiraban las obras o que se mencionan en los libros y por eso ahorita vamos a la fundación GAO para hablar con Orlando Oliveros, un gabólogo, un tipo tesísimo en la obra de GAO que nos va a explicar la relación de esta ciudad Cartagena con el Nobel colombiano y también con la música, muy presente en El Amor en los Tiempos del Cólera, así que vamos. Les voy a leer el epígrafe del Amor en los Tiempos del Cólera, muy importante para entender algo que les voy a explicar ahorita. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada, Leandro Díaz. Este vallenato hermoso ya ven es de Leandro Díaz, un juglar importantísimo, mi favorito de todos los de Colombia y esta obra, esta canción, La diosa coronada, es algo así como un hipotexto del Amor en los Tiempos del Cólera. Ya les voy a explicar qué es pero antes continuemos para la fundación GAO, acá en Cartagena, que vamos a encontrarnos con Orlando Oliveros. Bueno, estamos acá con Orlando Oliveros, gabólogo de la fundación GAO y estamos acá hablando de GAO y la música. Yo recordando que ahorita les comenté sobre la relación de un vallenato con la obra, pero GAO dijo que esta obra El Amor en los Tiempos del Cólera era un bolero sobre amores contrariados. A GAO le gustaba mucho el bolero y vos tenés una frase fantástica de GAO sobre el bolero. Así es, mira, esto es una frase que GAO dijo en 1984 en la revista Opina y dijo, el bolero expresa sentimientos y situaciones que a mí me conmueven y que sé que a muchísima gente de mi generación la conmovió. Un bolero puede hacer que los enamorados se quieran más y a mí eso me basta para querer hacer un bolero. Lograr que los enamorados se quieran más, aunque sea un momentico, es culturalmente importante y si es culturalmente importante, es revolucionario. Orlando, ¿cuál era esta relación de GAO con la música, con el vallenato, con el bolero, este vínculo de la obra de GAO, específicamente esta y el escenario de soledad con la música y esos dos géneros? Bueno, García Márquez era una persona supremamente musical. Él decía que mientras Borges se jactaba de lo que había leído, García Márquez se sintió orgulloso de sus discos y realmente la cantidad de CDs, de longplays, de vinilos que tenía García Márquez eran iguales o superior a la cantidad de libros que tenía. García Márquez escuchaba muchísima música y decía que la música en cierto modo había influido incluso su técnica literaria. Hablaba mucho de que 100 años de soledad era un vallenato de 400 páginas, El Otoño del Patriarca, un concierto para piano de Bela Bartók y El Amor en los Tiempos del Pólera, un bolero sobre amores contrariados. Entonces, la música siempre ha estado allí y él mismo también tocaba la guitarra y cantaba muchísimo los vallenatos. El vallenato lo influyó muchísimo en el sentido de que la manera como los juglares vallenatos en el Caribe iban de pueblo en pueblo cantando canciones y contando historias en ellas. Es la forma como Gabo comenzó a contar cada una de las historias de 100 años de soledad. Eso y la forma como la abuela le hablaba a él, la abuela materna. Entonces, la técnica de 100 años de soledad es la técnica del vallenato que cuenta historias. El vallenato de antes, ¿no? Y El Amor en los Tiempos del Pólera es un bolero, porque el bolero García Márquez decía que era el rey del romanticismo en Latinoamérica, ¿no? El género que dominó las emociones de este continente. Era el bolero y el bolero conmovía y el bolero era apasionado y sensible. La relación de Fermín Adasa con Florentino Ariza es una relación muy de boleros. Y García Márquez, hubo una época en la que ese género le gustó tanto, le sirvió para esa novia y le gustó tanto, que quiso escribir boleros. Para eso se reunió con Armando Manzanero, gran bolerista, y acordaron que él iba a escribir la letra y Manzanero iba a hacer la melodía. Pero no pudo. No le dio. Él dijo, no, mira, esto es, dijo en una entrevista, esto es muy difícil de hacer. Y por eso admiro a las personas que componen boleros y componen vallenato. Por eso admiro a Manzanero y por eso admiro a Escalona. Porque son capaces de contar en pocas líneas una gran historia. En cambio, yo necesito muchas páginas. Qué bueno tenerte en el estante literario. Ahí seguimos hablando. Tienes un Instagram, lo que decís yo. Aquí, ahí hay un Instagram. Sí. Llamo para seguirte, qué sé yo. Orlando José Oax, dale, sí, en mi canal. Ah, listo. Yo te pongo el Instagram de Orlando y vamos a seguir entonces hablando del amor en los tiempos del cólera, de esta lista de reproducción. Y les voy a explicar ese contexto, el hipotexto, para que aprendamos bastante. Ahí hablamos. Y miren, pues, esas, esos pajarracos como el de Ewenar Olvino que lo mató. Veanlo allá. Ahora sí, excelente, buenísima esta visita a la Fundación Gao. Vamos allí a la muralla, un lugar bien bacano en Cartagena. Uy, ahí vienen estos caballitos, muy clásicos. Así más o menos era el caballo del doctor Juvenal Urbino. El trinco histórico de Cartagena. Bueno, ahora sí les explico por qué yo creo que el amor en los tiempos del cólera tiene un hipotexto, más o menos un hipotexto, que sería la canción de la diosa Corona. Gerard Genet, un teórico literario, denomina hipertextualidad a toda relación que une un texto A, que llamará hipotexto, a un texto B posterior, en el que se inserta de un modo que no es el comentario. Es decir, que el hipotexto inspira un poco a ese texto posterior, que en este caso la canción de la diosa Corona inspira a la mano en los tiempos del Corán en cuanto al tema, que es la historia de un hombre que se enamora de una mujer cuyo padre quiere una relación más beneficiosa con un hombre que tenga más estatus social. En este caso, obviamente, Buena Lourbino tiene más estatus social que Florentino Ariza y por eso el padre de Fermina evita esa relación. Fantásticos esos juegos intertextuales como el juego intertextual que hicimos en el CLE, donde leímos el amor en los tiempos del cólera, creamos una lista de reproducción con todas las canciones que se mencionan, explícitas o sugeridas, eso lo voy a explicar muchísimo más en el artículo del blog que les dejo en la descripción para que lo vean y además ahí también les dejo el link a la lista de reproducción oficial del amor en los tiempos del cólera en Spotify. Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, recuerden entonces que pueden suscribirse al canal si no lo han hecho, les dejo por acá la lista de reproducción con otros videos que les pueda interesar. Nos vemos pronto, buena vida y buena lectura. Hasta luego, chau.